Agradecer al secretario de Turismo de la provincia, Alejandro Grandinetti. Me costó decir turismo de la provincia de Santa Fe, Alejandro Grandinetti, porque últimamente no se lo ve con el tema del coronavirus relacionado al turismo, sino haciendo un trabajo, me parece, me puedo equivocar, robo que me corricas, más en el sur de la provincia de Santa Fe, sobre todo con los medios, dándole una mano al huequito que dejó por un problema, Leo, el secretario, el vocero, perdón, del gobernador. Leo Richardino, Leo Richardino. Sí, lo que ha ocurrido, Antonio, que ha refuncionalizado por la crisis, todo gabinete, o sea, cada uno de nosotros estamos hoy prestando servicios y colaboración al gobernador de la provincia, en diferentes etapas, somos una suerte de rueda de auxilio para otros sectores que tienen la prioridad, principalmente el tema de salud. Y el tema organizativo en general, como bien decía, todos en cada uno de los lugares del gabinete del gobierno de la provincia de Santa Fe, secretarios, ministros, están hoy trabajando en la coordinación general del operativo de salud, con un comité de crisis que se reúne periódicamente, con las directivas, por cierto, del gobernador Omar Perotti, y en esas tareas, como vos decías, a veces nos toca hacer una parte de vocero y acompañar a algunos de los funcionarios y también ayudar a coordinar a nivel provincia. Aclaremos que hay un decreto del gobernador donde él puede afectar a cualquier persona en cualquier lugar. Exactamente. A todos los empleados y a todos los funcionarios. Claro, en cuanto al tema de los funcionarios está claro que es así, somos todos auxiliares del gobernador, tenemos todos cargos políticos que duran en función de lo que entienda el gobernador de la provincia, que somos útiles, y todos los funcionarios de planta permanente están a disposición de este operativo, que nos ha permitido rápidamente, Antonio, armar un dispositivo muy ambicioso. Se ha aumentado casi un 25% de la oferta de camas críticas al sistema de salud que ya tenía en la provincia de Santa Fe, y estamos abriendo y poniendo en funcionamiento centros de aislamiento para casos leves de COVID-19 a lo largo de la provincia. A ver, pero más de los números, Alejandro, me interesaría porque uno tiene la percepción, ayer hablaba con un hermano que vive en Coronda, Coronda no tiene ni dengue ni coronavirus, tiene la percepción de que en la provincia de Santa Fe, dentro del contexto de la Argentina, venimos muy bien, o sea, venimos bien en cantidad de personas fallecidas, cuando uno ve casi series de Netflix de terror, en Ecuador, en Nueva York, pero hay un dato que yo no quiero dejar, esto es producto del COVID-1, o sea, del hombre uno, que habrá sido en China, el uno, enfermato del mundo, que quiere decir que si nos descuidamos y sigue existiendo un uno, no sé si no existe también la posibilidad de que replique en el resto del mundo, no sé si soy claro. Sí, absolutamente, y es muy inteligente la apreciación, porque nos conocimos hace muchos años, no sé si eso es bueno para vos que yo lo pueda decir o no, pero yo tengo un gran respeto intelectual, porque cuando empecé, y perdón la autorreferencia en el tema del periodismo, empezamos con periodistas un poco más grandes, y vos estabas dentro de ellos y con experiencia. La verdad que nos acercamos desde la política a un hecho absolutamente desconocido para la humanidad, o sea, estamos escribiendo la historia con todos los errores, con todas las miserias y con todas las grandezas de escribir páginas de una historia. Lo que a nosotros nos sorprende es que, entre comillas digo, nos sorprende, como decías, casi una serie de terror de Netflix, es que los sistemas de salud y sanitario de los países más poderosos del mundo han colapsado. cuando vos ves que Italia, España, Inglaterra, Estados Unidos caen ante este enemigo invisible, esta pandemia a nivel mundial, lo que nos da primero a aquellos que nos tocan, manejar una cuota parte muy pequeña, de tomas de decisiones, es que tenemos que ser muy humildes, muy respetuosos. Bien, ahí tenemos una ventaja, ahí tenemos una ventaja. Italia, España no vieron esta película de terror que nosotros estamos viendo. Me parece que también el miedo nos ordena para adentro, decir, che, los dos metros es cierto, che, el barbijo, si me da seguridad me lo pongo, ya le vamos a hablar de este tema, che, llevo a casa y me lavo las manos, che, llevo a casa porque tuve que salir y me saco la ropa, la dejo en un bolso, o ya cuando salgo, se ve que salgo con un jean para poder meterlo en un bolso y lavarlo, que realmente, o llego y me baño, me parece que hay una, y yo la verdad que, sé que no hay una, un 100% de eficiencia con el tema barbijo, pero ver a una persona con barbijo y ver otra enfrente con barbijo, en, por ejemplo, en un medio de transporte, en un colectivo, donde estamos a menos de un metro más de una vez, entonces me parece, me parece, yo no sé, porque vos seguramente tenés mucho más información que yo, ¿no? Lo que primero ocurre desde el punto de vista de la política como dirigentes políticos es comprender un cambio de una realidad profunda. Nos pone, el miedo te ordena, es cierto, pero más allá del miedo, lo que nosotros necesitamos es comprender el proceso, no solo de la enfermedad, sino del impacto económico y social que esto va a tener en nuestras vidas, porque se apaga en forma simultánea los principales motores de desarrollo del capitalismo moderno. cuando vos ves en dimensiones planetarias que desaparece la actividad del turismo que emplea, por ejemplo, 17 millones de personas en todo el mundo, entran 7 millones de personas a la Argentina solamente, cuando vos ves que las condiciones y las formas de relacionarnos, incluso con nuestros referentes políticos si los tiempos de decisiones cambian, estamos ante un quiebre de la historia. Lo que hemos aprendido a ver, esto va a ser un problema, creo yo, Alejandro, para todos, globalizadamente, no es que un país va a quedar rico y uno va a quedar pobre, me parece que acá es... No es una guerra mundial, por ahí lo comparaban con la guerra mundial donde existía Suiza. Barajar y dar de nuevo de todo el mundo entrada, rebar desde donde quedó y bueno, lo viejo lo veremos, lo veremos dentro de seis meses, lo charlaremos dentro de un año, dentro de dos años, porque los dueños del capital, por así decirlo, los dueños del gran poder capital, van a quedar muy heridos también. Entonces... Todos. Lo que yo tengo y además como politicólogo, vos también como analista, lo que uno ve es que las herramientas conceptuales para reconstruir ese mundo de la política también van a cambiar. Y no es hablar en difícil, no es esquivarle a las decisiones que tenemos que tomar día a día, Antonio, sino es comprender que la organización, que la solidaridad, era que el sistema de salud del Estado, fíjate, hasta hace un mes y medio atrás había una gran discusión en la República Argentina del tamaño y de la existencia propia del Estado. El Estado era una suerte de organización que tenía que desaparecer según el movimiento libertario. Hoy vemos que si no hay una organización que nos imponga prioridades, que nos permita organizarnos, morimos todos. por eso yo decía y arrancaba con lo de Italia, España, Estados Unidos, Inglaterra. Quizás también ha pegado no solamente porque no lo vieron venir, sino por decisiones conceptuales diferentes. No, no, seguramente las dos cosas. Seguramente las dos cosas. Seguramente las dos cosas. Pero en esto, en esto, más allá de que yo soy un hijo de la escuela pública y me faltaron seis materias para ser ingeniero en Rosario en una universidad pública. Soy maestro recibido en la educación pública. Mi vida me salvó dos veces, dos veces en Buenos Aires. Mi vida fue salvada en un hospital público y siempre digo si me pasa algo raro llévenme al Cuyen rápido, al Cuyen de Santa Fe. Tengo un gran respeto. Me parece que esto forma parte de ya cuando el capitalismo llega a un nivel tan grande que me importa nada la vida del otro porque yo ya estoy salvado. Y sé que estoy salvado porque salvé a mis hijos y tal vez a mis nietos. Entonces no me importa nada. Yo me acuerdo cuando me decían no, yo vendí 70 autos este mes porque me levanté todas las mañanas temprano. Y yo le decía tú vendiste 70 autos porque te levantaste temprano y porque hay un Estado que genera consumo también. Y hoy está la vista de todos, ¿no? Pero me parece que se revaloriza en el mundo el rol del Estado. Y que se dejen de estupideces si creen que sacándole el 40% o 250 diputados nacionales no saben multiplicar. La gente no sabe multiplicar si le piden que haga una rebaja con el 40%. Pídenle que laburen por el 100%. ¿Está? Porque si tenemos ¿cuántos jubilados tenemos hoy? ¿5 millones? ¿6 millones? 6 millones más de 6 millones 6 millones 700 creo estoy citando de memoria. 6 millones de jubilados si vos haces por la mínima nada más por 17 mil pesos comparado a lo que se puede ahorrar ahí es no existe. Son versos que te impone el capitalismo para tenerte con una pie en la cabeza. Coincido con vos ahora también genera un repensado no solamente del Estado ya no se va a discutir la forma del Estado sino también la forma de respuesta del Estado y las dimensiones del Estado y en eso creo que también esta crisis nos ha mostrado que se puede funcionar rápidamente que se debe funcionar rápidamente que se deben dar respuesta y tomar decisiones en tiempo que antes te llevaban 3, 4, 5 meses procesos inacabados está claro que no podemos vivir en estado de emergencia permanente que tenemos que tener contralor pero también es cierto que la burocracia no puede devorarse las decisiones y estas decisiones tienen que estar a cuenta con los ritmos que vivimos en la vida normal eso nos está enseñando la crisis y todavía no hemos llegado esperemos que nunca lleguemos a la parte más compleja a la parte más difícil sobre la cual no estamos tratando de parar desde el Estado con Omar Perotti con los intendentes hemos trabajado con Jatón en mi caso particular con Pablo Hapkin con Jatón ayer estuve con el intendente de Roldán acá en el sur antes estuve con el de Pérez estuvimos con el de Funes con cada uno y en diálogo con el de Reconquista permanentemente con el de Rafaela no importa el color político porque ahora nos obliga incluso con gente de la oposición en la legislatura nos obliga a tomar decisiones muy rápidas sin un libreto que tenemos sin saber o tener parámetros de cosas que han funcionado o no funcionado sabemos lo que no funciona te interrumpo te interrumpo te interrumpo porque dos elementos me interesan saber primero y creo que es el más importante que tiene que ver que alguna información da cuenta que los casos que tenemos en la provincia de Santa Fe todos tienen alguna interrelación con alguien que viajó al exterior ¿Esto es correcta? ¿Esta información es correcta? Es correcta vos sabés que la información se trabaja en el minuto a minuto y en el día a día porque es sumamente móvil pero si podemos hasta el día de hoy a esta hora asegurar que no tenemos circulación viral comunitaria en la provincia de Santa Fe Espere, espere, espere esta es la frase no tenemos circulación viral comunitaria en la provincia de Santa Fe Esto significa que si esta persona se ha detectado que tiene coronavirus tiene algo que ver con alguien que viajó o con alguien o sea se sabe el camino y va para afuera no es adentro o estuvo con alguien que estaba afuera o estuvo con alguien que estaba afuera pero podemos encontrar el círculo y el desarrollo de esa enfermedad ahora te reitero esto es día viernes a las 10 y 10 estamos hablando con los datos que tenemos hasta el día de hoy la segunda cuestión es que el nivel de testeo que tiene la provincia de Santa Fe es un nivel más que aceptable y por sobre la media de la República Argentina también se ha intentado instalar el hecho de que la Argentina tiene pocos casos porque en realidad testea poco eso es una verdad de la media o sea testeamos menos que otros países pero lo que no podrías hacer es ocultar la mortalidad está bien Alejandro no voy a comprar por lo menos no voy a comprar por lo menos yo el discurso del porcentaje de muertos con relación a la testeada los muertos son muertos digamos acá en Nueva York ayer creo que la cifra estaba alrededor de 2000 y en la provincia de Santa Fe para que la gente se haga una idea lo voy a decir a lo bestia desde que apareció el 3 de marzo el coronavirus a hoy estamos a 10 de abril prácticamente 40 días todos los fallecidos son iguales a los que fallecen por hora por hora en una hora en Estados Unidos todos los que fallecieron en 40 días prácticamente por eso tenemos que ser sumamente cuidadosos para que para que esto no se desmadre y tampoco tenemos la garantía de que no ocurra y quizás cuando veamos esto nosotros dentro de dos meses o tres meses digamos pero no era lo que estaban diciendo ustedes yo quiero ser sumamente claro es una es una directiva es una charla permanente que tenemos con el ganador de la provincia de Marpelotti nos estamos preparando para las peores circunstancias te reitero se llevó puesto el sistema sanitario de salud de Italia de España de Londres de Nueva York de los sistemas de los países más poderosos del mundo con recursos ilimitados e incomparables con los que tiene la República Argentina entonces lo primero que uno y está ocurriendo ahora como vos bien decías lo que tiene de novedoso es que lo estamos viendo en tiempo real no es que ocurrió antes está ocurriendo en el mismo momento que está pasando en la República Argentina al hemisferio sur aparentemente no llegó no golpeó con tanta dureza si podemos ver lo que está pasando en Ecuador si podemos ver lo que está pasando en Brasil que tiene tasas de reinfección y de muertes 10 o 12 veces más que la República Argentina pero la verdad que estamos ocupados no preocupados pero si ocupados en tratar de que el impacto sea del menor con el menor costo posible y me parece que en eso Antonio Alberto Fernández y el sistema lo ha hecho la última pregunta para ser concreto vos que hablás con el gobernador tapa boca nariz para que se entienda por sí o por no sí por sí el casero y evitar ya que me decís por sí yo voy a dar mi punto de vista me parece que son todas pequeñas a ver voy a decir algo feo se enferma el pelotudo se enferma el pelotudo si te mantenés a dos metros si te lavas las manos si cuando llegas a tu casa tenés un trapito con lavandina limpias un poco abajo los zapatos y también si todo es un poquito todo el barrijo es un poquito más que ayuda todo es como que un poquito que ayuda no sé en cuánto si en uno si en dos si en tres si en diez está seguramente que si los dos metros pero es importante es muy importante lo que decís porque no tenemos vacuna no tenemos hoy a nivel mundial digo no la argentina no tenemos hoy a nivel mundial una terapéutica que nos garantice una cura con lo cual evitar el contagio es evitar la posibilidad de muerte simple no tenemos y las barreras que vayamos poniendo lavarse las manos como decía el tapaboca y nariz son todas las herramientas que están a mano el aislamiento social obligatorio el cumplir las normas son las únicas herramientas que tenemos hoy para pelear con esto no solamente en la argentina si mañana hay una vacuna y solamente la tienen los países ricos bueno tenemos que conseguir esas vacunas yo también quiero quiero mencionar muy brevemente así como antes hablamos de cierto rol del sistema de salud en la argentina del aparato de los científicos o sea el sistema científico argentino que permitió aquí en la provincia de Santa Fe entre empresas privadas el estado lograr un ventilador que es como un aparato previo uno en firmal y una con la ONR ¿no son? exactamente es uno es con una empresa se hizo uno en la ONR el de FITMAX sé que están trabajando pero este este es el que está más avanzado no sé si es el mismo el que se ha sido por lo menos homologado tiene parte de homologación falta todavía terminar de homologarlo y en realidad más allá de la empresa más allá de los científicos hubo un montón de gente algunos de ellos por ejemplo que donaban cada vez que iban a Buenos Aires estar en Buenos Aires hoteleros muy importantes que tenían cerrado y lo abrían solamente para los científicos y esto lo venían haciendo en forma anónima y me pidieron que no lo diga pero digo son todos gestos que nos ponen en la antípoda de cómo arrancamos esta charla con vos Antonio yo ya estoy hecho a mí el tema económico no es un gran tema porque ahora todos sabemos que no discrimina ni clase social ni actividad ni nivel intelectual es más la infectación o la llegada de la pandemia fue por arriba no por abajo y muchos tenían esa idea que el problema de la Argentina eran los planeros el problema de la Argentina eran no quiero hacer esto una grieta nueva sería una gran estupidez mi parte pero también generó un poco más de humildad en este caso yo te entiendo llegó al otro lado yo te entiendo y quiero cerrar con lo mío también en Estados Unidos por este sistema de salud que si no tienes plata te morís llegó por arriba pero se mueren las de abajo exactamente tal cual es así como vos bien decir los negros los latinos que no tienen una obra social ergo no tienen lugar en el sistema de salud sistema de salud que había tratado de organizar Barack Obama y Trump vino y lo desarmó así que entró por decisiones de los tipos que le interesaba más seguir trabajando y terminó matando a los negros en la tierra Alejandro te dejo la última no no ese es el cierre la economía alguien decía un político muy recordado por lo menos para algunos en la República Argentina la economía tiene que estar al servicio del hombre el principio y el fin de cualquier actividad política siempre es el hombre es humanismo cristiano que uno aboga no es una cuestión religiosa sino un concepto ético de acción el principio y el fin de la política debiera tener al hombre como centro y muchas veces y sobre todo en una suerte de capitalismo financiero salvaje perdimos esa dimensión humana quizás este parate obligatorio de quedarnos en casa es redescubrir otra forma de relacionamiento con seguridad con seguridad te pido un favor dejar mis respetos al gobernador de la provincia porque me parece que es el momento donde yo desde esta agencia de noticias nosotros tenemos que bregar por la información tenemos que bregar por la paz por la unión y tenemos que bregar por que la gente se cuide nada más información cuidado y que estemos en paz podemos tener alguna diferencia en cómo se hace la política pero me parece que en este este es el momento la grandeza está en este momento me parece y se lo digo a todos esos que hacen videitos y que tratan de de sacar una ventajita a la grieta la grandeza está en en este en esto a mí la ecuación este cuarentena más miedo a la muerte más falta de dinero porque no puedo salir a trabajar este más grieta que me pique en la cabeza la ecuación me da guerra civil y no me gusta esa ecuación me da a mí espero que espero que nunca se sumen estas tres cosas porque este no quiero un muerto producto de que haya tipos que se dediquen a sembrar odio en momentos donde hay que bajar los brazos y por eso te pido reiterar que lo que nosotros podamos hacer desde la agencia de noticias para ayudar en este tramo en la gestión del gobernador que cuente con nosotros te agradezco muchísimo y ya habrá tiempo para para marcar otras cosas y te agradezco en realidad porque en general los medios de comunicación y los colegas han comprendido esto y los profetas del odio bueno de a poco ir apartándolo hay cosas más importantes que sembrar las dificultades enfrentarlas te insisto gracias por este rato muchas gracias mi cariño por tantos años que nos conocemos y que nos miramos y sabemos sabemos leernos sin hablar lo sé y por todas las enseñanzas que tuvimos de pequeño con vos con el bigote y con toda la gente que yo he aprendido mucho así que te mando un beso en la frente y a tu disposición para lo que necesites nos vemos gracias gracias